Bueno, este es un video dedicado, sí, a vos, a vos, a Renzo Cenation Y digo bien, Renzo Cenation, y ahora voy a explicar por qué digo Cenation Porque vos te pusiste Cenation o Cenation, Cenation Por el actor, luchador y algo más, ¿eh? No, ¿no? No No, pero sí, por el actor y luchador Por el actor y luchador, John Cena Bueno, en realidad, Cena o Cena depende de dónde está, ¿no? Porque en Estados Unidos dicen Cena, pero también se le puede decir Cena, me parece, me parece Entonces, si el actor americano, John Cena o Cena Si tuviera que decir Cenation o Cenation O, como digo yo, Cenation, ¿ok? Cenation Aunque como que vos vivís en España, se dice Vilgates, Uldos, R2D2 Bueno, y en España deben decir R2D2, porque R2D2, ¿no? ¿Me entiendes? Capichi O si no, seguramente, para los otros, los animales de Argentina deben decir Arturito El tema es así Vos ya hiciste 8 videos mencionándome en tu canal de YouTube Es más, ni contemos los de tu canal secundario Y vos, lo empezaste como un canal de Gameplays Pero al parecer, al final, como que viste que no tenía ritmo tu canal Empezaste a hacer videos sobre mí Trolleándome, ¿no? Trolleándome Y al parecer, al parecer Esos videos, no sé por qué habrán tenido tantas visitas Será porque está en Ordetus en la miniatura y porque aparezco No sé, no sé Y así, de ser un canal de Gameplays Pasó a ser un canal de 100.000 seguidores Por ya sabemos quién Bueno, y encima Publicaste un video en donde sin mi consentimiento Aparece mi hermana Claro que el video era Jugando con la hermana de Nordelto Mirá, mirá hasta dónde llegás Bueno, el tema es así, Renzo La verdad, lo voy a hacer bien breve Estoy cansado que hagas videos sobre mí Y la verdad, la única forma que veo de resolver este problema Bueno, yo estoy en contra de la violencia Ya sea verbal, física Pero en tu caso, la verdad Me cansaste Así que de la única forma que veo de resolver este problema con vos Es de la siguiente manera Renzo Cenation Te desafío a una pelea de box A que vengas aquí a la Argentina Y te subas un ring Y resolvamos nuestros problemas Mediante los puños Sí, yo sé que van a decir que Logan Paul y KSI O para vos, Renzo, KSI Ya lo hicieron antes que nosotros Pero la verdad que me inspiré en él Yo estuve con él en Los Ángeles Esto es increíble Yo, no hay manera Yo, este niño es el futuro Dime que no es el futuro Le mandé un WhatsApp a Logan Paul Y de que consulté Que debía hacer con vos Y él me dijo que evidentemente Me tenía que agarrar a los puños Como él hizo con KSI Así que Renzo Cenation Este par de guantes son para vos Cenation Tienes 48 horas Para contestarme Si te atreves a subir un ring Y resolver estos problemas Renzo Cenation Tienes 48 horas Para contestarme Y si no me contestás De lo contrario Sos un cobarde En el Luna Park En donde sea Venía en Argentina Dejá de estar ahí En tu casita de España Bien comodito Venís acá Y peleamos En el Luna Park Gracias por ver el video